Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Tras cuatro meses de hospitalización por COVID, dan a conocer que Toño Mauri será dado de alta. Desde el mes de julio, el actor Toño Mauri forma parte de las cifras de enfermos por coronavirus. Sin embargo, afortunadamente ya reportó mejoría. Un actor de telenovelas que tiene preocupado a sus fans es Toño Mauri, quien a pocos meses de que comenzó la pandemia reveló que dio positivo a coronavirus. Sin embargo, su caso se complicó y fue hospitalizado. Afortunadamente, después de cuatro meses de permanecer en cama, pronto será dado de alta. En entrevista para el programa Hoy, su hijo Toño Mauri Jr. dio a conocer que afortunadamente su caso ha mejorado tras pasar poco más de 16 semanas hospitalizado a causa del COVID. El también actor desmintió que hayan intubado a su padre. Sin embargo, aclaró que sí estuvo en terapia intensiva. Aunque Carla Alemán Magnani, su hija Carla Teresa y su hijo Antonio también padecieron la contagiosa enfermedad, ninguno requirió los cuidados especializados que el galán de telenovelas necesitó ante los síntomas de coronavirus, que posteriormente se convirtieron en una complicación importante. Pues así lo confesó el propio Toño Mauri el pasado mes de julio en el programa Venga la Alegría. Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo. Hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho. Expresó en dicha entrevista el actor. Por otra parte, los conductores del programa matutino de Televisa se mostraron preocupados por la salud de Mauri, pero al mismo tiempo felices al revelar que ya se encuentra en fase de recuperación y pronto podría salir del hospital. Va súper bien, ya está en lo último antes de poder salir. Afortunadamente, ya con estos ejercicios del pulmón y tal, yo creo que va a salir listo para retomar donde estaba. Se convirtió en una cosa respiratoria, algo de los pulmones. Al principio fue mucha precaución y después se dieron las complicaciones. Compartió el hijo de Mauri al programa Hoy. Cabe recordar que Toño Mauri se encuentra hospitalizado en Miami, donde reside, junto con su familia, quien en todo momento se ha mantenido al pendiente de su salud y bienestar. La familia del actor reveló que lo monitorean de manera frecuente y las complicaciones no se agravaron de manera trágica. El hijo del actor también compartió que se sienten aliviados al saber que ya no quedarán secuelas que pongan en riesgo la salud de su padre. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.